Bueno, vamos a hablar de la situación nuestra ante la pandemia. Lo invitamos, acepto y está con nosotros acá en los estudios al doctor Guillermo Sequera, que es el director de Vigilancia Sanitaria. Agradecemos su tiempo y queremos conversar con él. Y quiero arrancar con esta pregunta. Más que saber cómo estamos, doctor, ¿dónde estamos hoy parados como país ante esta pandemia? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como todos vieron, en los últimos días, principalmente en los últimos días de la semana pasada, los números no pintaban bien. Pero como siempre dice el ministro Mazoleni, la unidad de tiempo que tenemos que ver no es el día a día, sino desde el punto de vista epidemiológico, es mínimamente por semana. O sea, esa es la unidad de tiempo para ver si está subiendo, está bajando, porque podemos tener un día como tuvimos, 80 y pico positivos una vez, o más de 100 positivos alguna vez, pero eso es en un día. ¿Cómo se comporta la semana? Y bueno, esto que vimos en los últimos días de la semana pasada, un poco reflejo de lo que ocurrió 10, 15 días antes. ¿Y qué ocurrió 10, 15 días antes? ¿Ustedes se acuerdan? El Día de la Madre. Día de la Madre. Feria de los largos. La cuarentena inteligente se respalda un poco en el compromiso de la gente. O sea, es activar niveles económicos, poblaciones económicas para mover la economía también, porque clarísimo tenemos que también no mover la economía enferma y mata, porque genera problemas de salud. Entonces, hay que mover el país protegiéndonos. Entonces, ese protegiéndonos cae mucho en la responsabilidad y en el compromiso que tiene que también asumir la gente. No es que tenemos que estar totalmente aislados y encerrados. No. En el Día de la Madre, mira, yo te digo, yo me fui a visitar a mi mamá, pero me fui con un tapabocas, no la pude abrazar, estuve unos minutos con ella, hablando un poco hace rato que no hablo con ella, pero no me fui a reunirme con todos mis hermanos, con todos mis primos, con todos mis sobrinos entre 50, a rolar a mi madre, como que ríamos todos. O sea, ese tipo de cosas es lo que necesitamos. Ese fue el Día de la Madre, pero se hicieron otras fiestas más también. Los velorios, por ejemplo. Se siguen haciendo. Se siguen haciendo. Lo que ocurrió en San Roque fue un velorio donde fue muchísima gente. Nosotros no es que queremos prohibir los velorios. Que sea el primer anillo de la familia, que sea lo más controlado posible. Y por lo menos, bueno, en el peor de los casos, si van a sumarse, antes de entrar que se laven la mano, por lo menos tapabocas, la distancia, no tenen encimado, ¿verdad? Pero ni eso. Entonces así es difícil. Así, apeligramos a que tengamos que frenar toda la economía otra vez. No queremos hacer eso. Y eso descansa mucho en el compromiso de la gente. Ahora, doctor, justamente a lo que hizo mención, a lo que pasaba en San Roque González y este caso de velorio que está vinculado a otros casos de este súper contagiador, como decíamos recién, y los últimos, muchos casos registrados, volvió a foja cero a lo que es la ciudad. Porque hoy están todos encerrados con muchos casos positivos en un lugar específico en donde hay muy pocos recursos. Así es, lastimosamente nuestro patrón de comportamiento como sociedad funciona así. No funciona ante las directrices o lineamientos que se puedan dar. Lastimosamente funciona con el miedo. Nosotros veíamos bien en la cuarentena cuando estábamos allá en marzo, abril, que cuando aparecía un muerto, lastimosamente era así, aparecía un muerto y los dos o tres días siguientes una tranquilidad de movimiento, la gente cumpliendo, a rajatabla, pero es el miedo. Lastimosamente funcionamos así. Doctor, en este momento decías más temprano que lo que marca el ritmo de la pandemia en nuestro país son los casos innexos. ¿Cómo está preocupado el tema de Capiatá, el tema de Asunción, el tema de Alto Paraná? ¿Qué nivel de riesgo tenemos y en qué momento se va a considerar como una situación como descontrolada ya? Es difícil saber eso. Es muy difícil saber, pero siempre los innexos son un poco el termómetro más sensible de lo que está ocurriendo en la comunidad con el virus. Son personas que dan positivo y no sabemos dónde está la fuente. Nos despistan un poco. Es lo que más a nosotros nos desangra desde el punto de vista de vigilancia porque ahí los equipos tienen que hacer su investigación, ir a visitar a la familia, al lugar de trabajo de la persona y reconstruir un poco y reconstruir según lo que te cuentan. Y ahí hay que tener cintura también para ganarse la empatía de la persona para que te cuente la verdad porque entramos un poco en la vida íntima de la persona y a veces no es que hay mala voluntad, a veces uno realmente no se recuerda a ver lo que yo hice hace cinco días donde estuve y me puedo olvidar. Y tener cintura y tener cintura la verdad que es un poco como te dije al principio marca el ritmo de la epidemia, es el primer termómetro y con un aumento progresivo de los cintura es muy probable que en 10, 15 días también, ese es el tiempo más o menos estimado, cuando tenemos un aumento de cintura es muy importante podamos tener un indicador más duro, ¿cuál es un indicador más duro? Los internados en los hospitales y más duro que eso los que están en terapia y el último número más duro es obviamente los muertos que no queremos contar, por eso a veces estamos bien, estamos mal cuando me preguntan ¿verdad? Es aceptable este nivel sin nexo que tenemos o este nivel de contagio en la comunidad y leí a un profesor ahí en la Politécnica diciendo algo que me parece muy interesante es difícil decir aceptable esta cantidad de sin nexo porque sin nexo está relacionado con los internados y los internados con la cantidad de muertos finalmente entonces finalmente lo que estoy aceptando es ¿cuántos muertos realmente aceptamos? Es muy difícil la manera más prudente de decir es bueno lo menos posible Hoy la gente está preocupada cuando hablamos y de hecho también los medios destacan mucho el tema cuando aparecen los casos sin nexo hoy nos debe preocupar esa cantidad o las camas ocupadas en el servicio de salud pública ¿qué porcentaje? Las camas ocupadas en el servicio de salud pública que están por debajo del 20% de las que están dedicadas no solamente a COVID sino a problemas respiratorios en general y COVID es de un indicador duro lo ideal sería que nosotros estemos preocupando un poco por lo que pasa antes los sin nexo el número de consultas respiratorias que va aumentando y de hecho va aumentando ahora el día a día prácticamente tenemos entre 700 800 consultas por día dentro del sistema público si comparamos con el año pasado habían casi 3000 consultas es muy bajo todavía pero hace dos semanas eran 200 ya está subiendo es cierto está empezando el frío empiezan ya otros virus respiratorios a circular entonces es muy difícil realmente no solamente para nosotros el Ministerio de Salud de Paraguay al mundo el termómetro más preciso más sensible digamos el primer termómetro que nos va a decir por acá está el problema entonces no sé si vieron en la página del Ministerio de Salud hay un indicador o sea un tablero de indicadores se llama que no es el tablero de los casos donde están en el mapa sino un tablero donde tiene varias dimensiones de indicadores los indicadores más duros obviamente los números de muertos allá arriba luego uno menos duro pero que es bastante duro la ocupación de camas tanto en terapia como en camas comunas adultos y pediátricos luego algo más sensible que es el número de consultas con un comparativo en los años anteriores y uno más sensible aún que es las llamadas telefónicas al 154 y por qué llama porque hay mucha gente que llama la mitad la gente llama por otra cosa no tiene nada que ver con COVID y la otra mitad se llama por COVID y cuántos síntomas y ahí hay como un descenso de eso y ahí se estabilizó lo más sensible quizás tiene mucho error cuando más sensible el indicador tiene mucho más error y el último más abajo hay un indicador hecho prácticamente con matemáticos y modelos aritméticos que nos dicen nos predicen un poco qué va a pasar a cada 15 días los modelos dependen mucho de lo que ocurrió de los últimos días y eso va a cambiar por lo que ocurrió la semana pasada quizás los modelos muestren algo un poco más pesimista de lo que va a ocurrir aquí a 15 días pero esto es muy dinámico Vigilancia Sanitaria se volvió investigador oficial ¿verdad? de hecho que hay que escarbar como bien decían la vida de la gente para que te pueda dar mucha información es muy celosa la gente de la información en relación a lo que hizo también por la cantidad de escraches y por el tratamiento mismo que se le da a una persona COVID positivo hoy por ejemplo en redes sociales estaba circulando en la zona de Barrio Jara un comentario sobre una mujer específica que ya tiene el resultado positivo y los lugares donde ella supuestamente había visitado genera cierta psicosis doctor en los vecinos en los que viven en los alrededores es información sumamente sensible esa ¿cómo tenemos que manejar? y más psicosis genera cuando la gente no se cuida porque si uno se cuida si uno entra a un lugar donde a un negocio a una tienda donde sabe que va mucha gente uno tiene que cuidarse ahora cuando uno no se cuida es cuando entra en más psicosis y es muy delicado la verdad que a nosotros a mí me duele mucho como se manosea después la información de esta gente entramos nosotros nos ganamos la confianza de la persona para poder reconstruir la historia y partir de ahí construir a quienes volver a llamarle y decirle mira tienes que hacerte un to'es porque estuviste con fulano convengando tantas horas y se consigue ah bueno listo pero tenés que ya aislarte nosotros te vamos a tomar la muestra y nos ganamos la confianza de esta gente entonces cuando se filtra y se manipula el nombre de las personas sin decir el nombre pero todo el mundo sabe quién es y sabemos qué hizo y qué no hizo los próximos casos menos quieren contar y cada vez se cierra más o sea es muy contraproducente para el trabajo de vigilancia y nos tenemos que mover bajo rumores y los rumores hay la gran mayoría de los rumores no son ciertos y es un desgaste aún mayor para nosotros doctor me gustaría hablar un poco de malas prácticas pero con un enfoque de aprendizaje para todos ¿cuáles fueron esos casos de agentes multiplicadores que ustedes lograron identificar? estamos hablando últimamente del caso de San Roque González de la persona que fue desde Ciudad del Este hasta Paraguay el caso del segundo paciente que terminó derivando la enfermedad a mucha otra gente ¿ustedes identifican varias otras personas de la misma forma? mira nosotros lo que va estamos viendo un patrón de lo que ocurrió con los indexos de los últimos días es lo que dije al principio eventos sociales que no están permitidos y que la gente los hace y encima los hace sin protección o sea no tenemos que juntarnos entre 20 pero bueno si nos juntamos una por lo menos nos vamos a tomar distancia nos vamos a compartir el mismo vaso la misma bombilla ¿verdad? no descontrol entonces ese es el patrón que estamos viendo y eso no quiero decir culpa de quien es porque ya dije ¿verdad? eso de quien recae la responsabilidad o sea el Ministerio de Salud yo ya tengo varios amigos y seguro que hay gente que no es amiga mía que se cansa de verme por la tele ya vas a estar diciendo que tenemos que lavarnos las manos estamos cansados y hay un fenómeno de fatiga de todo esto y de cansancio de todo esto más cuando las cosas van bien de hecho las cosas están yendo bien pero es justamente porque nos estamos cuidando justamente porque al principio fuimos duros nos plantamos paramos todo pero después queremos salir de manera inteligente empezar a trabajar ¿verdad? pero cuidémonos para no volver a eso que también enferma y mata más también ¿verdad? entonces cuidémonos salgamos pero trabajemos pero con distanciamiento con lavado de manos cuidémonos ¿verdad? no queremos que no que se cierre todo no queremos que la gente muera ¿verdad? porque el COVID va a hacer cerrar los negocios el COVID va a hacer cerrar las empresas el COVID va a hacer cerrar los bares y los restaurantes ¿verdad? Doctor, rescatando lo que acaba de decir cuando usamos el ejemplo del estigma de los lugares donde probablemente ese enfermo haya circulado y pasado pero quiero rescatar y quiero que me ayude que la gente también entienda no importa por donde haya pasado siempre y cuando que nosotros prevengamos utilicemos los sistemas de protección lavado de manos entonces es poco probable por más de que yo haya pasado por donde esa persona estuvo haya tocado pero si utilizo las medidas de prevención es poco probable que yo me enferme doctor así mismo así mismo si estás tomando distanciamiento si estás con el tapabocas si te estás tocando menos la cara nos tocamos por reflejo más de 2500 veces la cara en el día ¿verdad? yo creo que ahora mucho menos porque estamos tomando conciencia de ese reflejo ¿verdad? si nos lavamos las manos más cuando estuvimos en un lugar donde acá yo por ejemplo ¿verdad? estoy tocando cosas que no son mías ¿verdad? que aquí estuvo sentado alguien por más que haya limpiado ¿verdad? si eso si haya limpiado alguien ayuda muchísimo pero yo soy consciente que al salir acá me tengo que limpiar cuando llegue a mi casa me tengo que limpiar ¿verdad? y tratar de no tocarme la cara seguro me voy a tocar sin querer me voy a tocar una vez pero no 10, 20 veces como me tocaba antes ¿verdad? todo eso ayuda y si me contagio porque puede ser va a ser con la menor cantidad de virus posible y es muy probable que desarrolle una enfermedad con una baja cara viral que si yo me sigo protegiendo probablemente me ingrese al virus ¿verdad? me toqué al final me toqué la nariz ingresa al virus a los 5 o 7 días yo genero una enfermedad con pocos virus con poca cara viral como se dice muy leve asintomática yo puedo contagiarle a alguien ¿sí? pero si yo me estoy cuidando si yo a mi trabajo me sigo yendo me lavo las manos tomo la distancia y todo esto no voy a contagiar o si contagio voy a contagiar poquito ya uno no más no a 20, 30 ¿verdad? como estamos viviendo con la gente que no se protege ¿y qué pasa con Capiatá? porque si hablamos de estadísticas y de cómo se comportaron los casos en relación a días anteriores y la proyección que eso tiene a los días futuros podemos decir que Capiatá es prácticamente una zona que se va a tener que delimitar o sea ¿eso va a ser así? ¿ustedes ya tienen eso asegurado? ¿cuál es la probabilidad? ¿es alta? es delimitar es muy difícil un territorio que es prácticamente está integrado a otros municipios ¿verdad? no se puede aislar Capiatá, San Lorenzo Villa Lisa es muy difícil ¿verdad? si vamos a delimitar si vamos a cerrar vamos a cerrar el área metropolitana de Asunción así va a ser ¿incluye Asunción? incluye Asunción porque la dinámica está integrada ¿sí? entonces depende mucho o sea esas unidades territoriales son por ejemplo todo lo que es área metropolitana también de Ciudad del Este ocurre lo mismo Hernandarias el presidente Franco Ciudad del Este están demasiado integrados ¿cómo para que yo cierre solamente Hernandarias y Ciudad del Este tienen la vida normal? no porque está demasiado conectado ¿verdad? la medida tiene que ser un poco generó mucha preocupación en la gente de Alto Paraná algunas declaraciones que hablaban de que bueno si no se cuidan si esto se sale de control Ciudad del Este puede ser Guján de nuestro país entonces para aclarar un poco eso y en realidad ¿qué nivel de riesgo tenemos en Alto Paraná? mira Alto Paraná desde el principio de la epidemia cuando los casos venían solamente de China recordarán allá finales de enero principios de febrero para nosotros el lugar de más alto riesgo era Ciudad del Este mucho más que Asunción Ciudad del Este es mucho más conectado globalmente que Asunción porque tiene una vía directa aunque no tenga aeropuerto con vuelos con muchos vuelos internacionales vía San Pablo la gente que va a Ciudad del Este que es extranjera hace el vuelo se va a San Pablo después el vuelo a Foz y cruza el puente le conviene más inclusive sale más barato que venir a Asunción y después irse colectivo y pillar ese vuelo a Asunción Ciudad del Este o sea la Ciudad del Este es una ciudad mucho más conectada en el mundo que Asunción por la proximidad con el Brasil y a San Pablo y con una conexión y con una comunidad china de China continental precisamente mucho más grande que lo que tenemos acá en Asunción entonces desde un principio siempre el riesgo de Ciudad del Este como ciudad probable donde tenga más casos era Ciudad del Este gracias a Dios no se dio se tomaron las medidas yo creo que una de las ciudades que muy bien hizo su trabajo y es probablemente lo más difícil porque tiene un flujo internacional y más cosmopolita que Asunción en términos de la gente que vive ahí y aún así es una ciudad que por los números me animo a decir que es una ciudad que mejor se portó y por el riesgo que tenía es la que mejor se portó pero es la que sí en los últimos días en las últimas semanas presentó muchos casos varios de ellos sin nexo pero encima que tiene un riesgo potencial porque ahí está la mayor densidad de albergue que tiene el país y la mayor densidad de albergue con más positivo que tiene el país todo por su hiper relación que tiene con San Pablo el mismo riesgo que tiene FOS entonces es la ciudad más riesgosa mucho más el riesgo es mucho mayor que mucha gente me dice no pero Pedro Juan es alto es cierto el riesgo también es latente allí pero al ser una ciudad de alta densidad poblacional Alto Paraná tiene más de un millón de habitantes Amambay tiene apenas 100 mil Canindeyu en general 150 mil 180 mil por ahí Salto no llega ni a 20 mil habitantes son ciudades con poca población entonces el virus en lugares de poca población no toma fuerza pero sí en Ciudad del Este por ejemplo o en Alto Paraná y también a la metropolitana Capiataza Lorenzo Asunción les gustan los lugares altamente poblados ¿por qué? porque al virus ¿qué le gusta? al virus contagia a todo el mundo pero lo que más se contagian es el adulto joven ustedes van a ver las curvas y yo pongo los más jóvenes acá y los más viejos acá lo que más se contagian es este grupo entre 20 35 y 40 años ah pues se recuperan doctor ¿y por qué? primero es la etapa en la vida donde uno más se conecta socialmente interactúa sale más interactúa laboralmente o como estudiante o como joven tranquilamente en un día porque están contando con 100 personas un niño no tanto y un adulto muy mayor tampoco no tanto tienen la vida un poco más estable más familiar más cerrada entonces ese es un patrón que ocurre en todas las enfermedades transmisibles este grupo poblacional es el que más se conecta y más se enferma pero el que menos se interna el que menos tiene síntomas el que más asintomático es entonces más riesgo hay y estamos viendo eso ¿verdad? los jóvenes que vienen de San Pablo que están en Ciudad del Este son totalmente asintomáticos jóvenes el perfil es un hombre entre 20 y 30 años sano pero así vigoroso atlético nada no tiene ¿verdad? y tiene COVID positivo ¿verdad? y encima viene de San Pablo donde no se estaban tomando medidas hasta el momento cuando salió y nadie usaba tapabocas ¿verdad? te dice doctor allá nadie usaba tapabocas acá no porque acá me reciben todo como astronauta ¿verdad? ¿qué es lo que es el virus? y tengo el virus y el papel pero yo no tengo no siento nada ¿verdad? bueno eso libre en la comunidad ¿qué hace? hace una vida normal piquiboyle se va a trabajar toma teregrin con todo el mundo y está diseminando está diseminando está diseminando con sus pares con los de los mismos en su misma edad y ahí el virus va tomando fuerza y ahí empieza a tomar alta carga viral poblacionalmente ¿verdad? y ahí es cuando descanta a los grupos poblacionales más vulnerables ¿verdad? lleva el virus a casa principalmente los adultos lleva a la casa ¿verdad? ya contacta con alguien donde hay un por ejemplo si hay un asilo de ancianos es una catástrofe es una catástrofe si va a un lugar hablando de eso doctor en el neuropsiquiátrico hay un caso positivo un lugar muy sensible ¿nos puede contar sobre eso? en el neuropsiquiátrico tenemos un caso positivo un caso que estuvo internado en el en el INERAM ya no tenía criterio de internación clínica por la patología por el COVID ¿verdad? y la neumonía que tuvo pero creo que tiene otra patología también no sé si su cuadro psiquiátrico de base fue más prudente internarlo en el neuropsiquiátrico ¿verdad? o sea él fue con COVID positivo a ser internado en el neuropsiquiátrico él fue por una neumonía estaba enfermo con fiebre tos o sea hay un protocolo ahora en el neuropsiquiátrico el neuropsiquiátrico habilitó una zona para COVID positivo donde toman todas las medidas ¿verdad? pero él todavía tiene tiene COVID ¿verdad? o sea pero superó la fase de la enfermedad COVID está por su otra patología de base digamos contenido en el hospital psiquiátrico volviendo al tema de Alto Paraná dos preguntitas en una doctor ¿desde cuándo van a tomarse las muestras y realizarlas allí para que tenga Alto Paraná por la característica una autonomía dos ¿cuántas camas de UTI para estos enfermos tiene el departamento? bueno la primera pregunta mira la verdad que es vigilancia es un sueño tener como una sucursal ahí en Ciudad del Este nosotros necesitamos ya un centro de monitoreo de vigilancia y del laboratorio central como algo un poco más simple pero que dé una capacidad de respuesta en ese territorio y que estudie ya ese territorio que trabaje ahí como una sucursal de laboratorio central y de vigilancia la verdad que no es un sueño mío es un sueño de todos los que me precedieron en vigilancia a la salud ojalá en este año se haga realidad esto y probablemente va a ser así se están dando los primeros pasos en alianza con la Universidad Nacional del Este ¿verdad? y es muy importante ese tipo de alianza porque le da un componente científico académico también de formar gente de formar capacidades que se instale no solamente en la infraestructura y hacer un edificio sino que la gente se forme y estudie investigue ahí y sea un polo de desarrollo también académico científico en el este del país mira lo que me dijeron que esto iba a estar funcionando en el otro de dos o tres semanas ¿verdad? escuché eso hace dos o tres semanas se va como pateando pero yo creo que cada vez es más real es más latente Coronel Oviedo ya empezó eso también en una alianza con la Universidad Universidad Nacional de Cabo Azul hoy tiene el hospital regional tiene todo un área que era que era otra cosa lo adaptaron con una inyección económica de la universidad porque eso le da rédito también pueden formar a sus bioquímicos ahí forman nuevos laboratoristas con capacidad científica es un ejercicio donde ganamos todo eso lo hizo en la Universidad de Cabo Azul y lo está allá está dando sus pasos en Ciudad del Este y también encarnación encarnación también está en vía de construir eso en el hospital regional y en la Universidad Nacional de Itapúa con respecto a las camas me voy a equivocar me voy a equivocar no sé yo con precisión la cantidad de camas que tiene pero hay pero sí hay hay terapia intensiva yo sé que hay una hay una coordinación con el IPS que es todo lo que tiene que ver con COVID un paciente COVID se interna en el IPS de Ciudad del Este y todo lo que es polivalente le decimos nosotros cualquier otra patología se interna en el hospital regional hay como una articulación y los médicos que eran neumólogos que eran especialistas para que servirían para COVID de salud pública se fueron al IPS y los del IPS que hacían la parte de ginecología hay como una integración de los sistemas muy interesante lo que se está realizando en el Este con sus problemas cuesta también un ejercicio nuevo algunas limitaciones pero se va aceitando esto cada vez mejor doctor una pregunta que tiene que ver con el tema de la carga viral le pido yo la producción para poner en pantalla el caso de un examen positivo en el caso de una joven repatriada desde Buenos Aires primer caso el examen del Ministerio de Salud da positivo ante ciertas dudas que tenía esta paciente acerca del tema de con quien compartió primero el público a ver si ponemos en pantalla el examen público quedaba positivo ante ciertas dudas que surgen sobre esto ella se hace hacia abajo si vamos a mostrar así le llega a cada paciente doctor el resultado positivo ante ciertas dudas se hace en un privado y sale un resultado negativo con una diferencia de tres días en la toma de muestra esto puede ocurrir en cuanto a un paciente y su carga viral categórico si puede ocurrir a ver que nos crea al paciente también ocurre muchísimo más cuando uno se cuidó y nos pasó recuerdo el primer caso no creía no creía no puede ser no puede ser que tuvimos que repetirle la muestra en el mismo día si pasa mucho eso hay varios casos en los que se le dio positivo se fue a la costanera se tomó porque tuvo síntomas y cuando 24-48 horas después tiene el resultado le dicen que es positivo entra en cuarentena pero decide hacerse en el privado y paga el privado también te da la opción de ir a tomar a tu casa te toman te dan el resultado 24-48 horas después y tenés negativo vimos varios casos de eso no es lo común pero pasa ¿qué significa esto? es muy probable que la persona la persona que tuvo que dio positivo probablemente tuvo el virus de manera asintomática y ya estaba ya en la cara o como te voy a decir en la fase ya final de la enfermedad entonces le dio el último rastro de positivo le dio el laboratorio central el laboratorio de salud pública y bueno cuando ella se hace tres días después obviamente ya esa cara viral pero los falsos positivos no existen los falsos positivos no existen los que sí existen son los falsos negativos eso es existe mucho más y en esos casos en esos casos doctor ¿no se puede tomar la muestra de sangre en donde sí te deja un rastro del virus a lo largo de ciertos días en casos excepcionales no digo para ser en todos los casos mira todavía nosotros no tenemos esa tecnología en el país y hay una escasez en el mundo para tomar la sangre y hacer por la mejor técnica ¿y esas no son las pruebas rápidas que llegaron? justamente lo que hay es la prueba rápida la mayoría de las pruebas rápidas no son muy buenas ¿sí? lo que lo ideal sería sacarle bien la sangre hacer por lo menos por ELISA la técnica de ELISA y medir los anticuerpos esa es la buena técnica no tenemos capacidad todavía para hacer ELISA en el país y dosar anticuerpos para el COVID no tenemos todavía pero sí ya están llegando al país las pruebas rápidas ¿qué son eso? son como una como una una plataforma chiquitita así parecen unos BBT ¿verdad? donde uno se hace una punzada en la punta del dedo como el para la diabetes para medir la sangre la glicemia haces tu gotita de sangre le echas un chorrito de un líquido y esperas 10, 15, 20 minutos y acuérdense si marca una, dos, tres rayitas tener un resultado esto es lo que hay todavía no está validado eso en nuestro país el mundo ¿qué nos dice? de que todas esas pruebas son muy malas depende mucho de qué laboratorio los laboratorios que hacen bien eso son muy caros todavía esas marcas o esos modelos comerciales no llegaron al país ¿y esa donación que íbamos a recibir ¿se recibió finalmente? ¿cuál? hay una donación en relación a pruebas rápidas que iban a llegar hasta el ministerio que por lo menos había una promesa no sé si finalmente se recibieron sí, yo escuché mucho también pero nunca todavía no lo vi sí recibimos donaciones pero son de las mismas pruebas que hace el laboratorio central ok bueno ahí se donaron test rápidos se donaron estas pruebas rápidas a unos 500 otros donaron mil empresas que nos donaron y de hecho nosotros probamos algunas de ellas les voy a contar cómo fue probamos que nosotros sabíamos que eran positivos casos que eran positivos probamos 8 muestras es poquísimo no es para tomar una decisión pero para que vean cómo funciona la persona una persona que ya tenía 15 días de enfermedad hacía 15 días que nosotros la diagnosticamos y le estábamos haciendo el test para saber si era ya se curaba o no a los 15 días si sale negativo pues dos veces ya de alta le hicimos el test el nasofaringio el isopado y de paso le hicimos la prueba en el test nos salió de que seguía teniendo positivo en el test el nasofaringio o sea tenemos que hacerle a los 21 días otra vez se tiene que seguir en cuarentena y que nos dijo el test los dos que le hicimos a dos personas negativo o sea no es confiable doctor a los 21 días le hacemos las personas seguían dando positivo al test del PCR o sea el isopado y uno de ellos nos daba positivo y el otro nos daba negativo y a los 28 29 días cuando le volvemos a hacer el test y seguían dando positivo por el PCR porque tuvimos gente que tuvo hasta 40 días positivos ahí ya nos daba positivo el test de la sangre entonces ¿para qué sirve? si yo me hago ahora si yo estuve en contacto o estuve con miedo o mi jefe me pide en mi empresa porque eso no pasa mucha gente me preguntó a mí fábricas empresas le voy a hacer a mis empleados esto y si me sale negativo le voy a hacer entrar yo le dije no no sirve para eso ¿por qué? y les cuento esta experiencia porque te dice que es negativo y tranquilamente la persona yo vi yo vi la persona puede tener el virus altísima gravedad y ese test no te detecta todavía puede ser que sí pero en gran parte no recién es bueno a los 21 días o más ideal un mes después de la enfermedad ahí recién ah sí esta persona pasó para eso sirve pero si te dice que es negativo tranquilamente en ese momento se está contagiando y otro tema también que se publicó mucho a nivel internacional en países que se probó esto en sueste asiático en Singapur en Filipina en Indonesia estos test dieron positivo pero en realidad se cruzaba con el anticuerpo de las personas que tuvieron dengue puede confundir también eso puede confundir entonces justo nosotros pasamos la epidemia más grande en los últimos 10 años hace apenas 2 o 3 meses entonces tenemos muchos factores como para que el resultado de ese test rápido lo tomemos con pinza yo le insisto mucho al ministro que no nos casemos con ninguno de estos test todavía esperemos que haya más evidencia seguimos haciendo este que es lento yo sé que la gente quiere tener resultados rápidos pero que es mucho más preciso que los test rápidos que se están usando y que ahí parece que lo están usando Brasil lo está usando muchísimo y lo vemos nosotros con personas tanto paraguayos que estaban en punta morada que Brasil está usando eso si es negativo es negativo si es positivo es positivo bueno y así les va quiero rescatar esa parte doctor cuando nos hacía referencia acerca de la página del ministerio de salud hacía referencia justamente a algunos ítems y marcaba usted y ahora recuerdo acerca de un trabajo científico de la universidad nacional no sé si es la politécnica acerca de algunas estadísticas donde usted hablaba hay una proyección para los próximos 15 días ¿podrías comentarnos doctor qué dice ese reporte de cómo podríamos en base científico a lo que hoy tenemos dentro de las dos semanas próximas? el análisis está hecho el último análisis eso se renueva semanalmente y en los próximos días vamos a tenerlo nuevo pero el análisis está hecho justo antes de lo que ocurrió a partir del miércoles jueves viernes de la semana pasada que saltaron estos casos sin nexo tuvimos muchísimos contactos pocos casos en albergue en realidad tuvimos muchos más casos fuera de albergue que en el albergue entonces esto puede cambiar un poco el pronóstico el pronóstico antes de eso era que en los próximos 15 días íbamos a estar bastante bien que iríamos a fase 3 eso parecía hasta el miércoles justamente creo que el análisis es del lunes martes tomando los datos que hay antes el análisis que se va a hacer esta semana toma un poco todos los datos de lo que ocurrió la semana pasada y lo que va a ocurrir estos últimos días y ahí podemos tener un poco algo un poco más preciso ¿verdad? ¿y qué dice usted en base a esos datos de los últimos días en comparación al análisis técnico hacia dónde vamos? ¿entramos a la fase 3? y es difícil es difícil por lo que pasó mira por lo que pasó ayer hoy ¿verdad? ¿es difícil entrar a la fase 3? es difícil decirte eso porque se compensó un poco el domingo el lunes y hoy tuvimos resultados muy buenos relativamente buenos ¿verdad? dejamos de tener sin nexo y eso que la gente se fase masivamente la gente empezó a hacerse más fuimos a hacer más estudios de contactos o sea el número de muestras que se está está aumentando ¿verdad? entonces a pesar de ese mayor número de test estamos encontrando pocos sin nexo después de eso que ocurrió pero bueno no sé qué va a ocurrir esta noche no sé qué va a ocurrir mañana doctora en relación al albañil en la zona de billeta que dijo tener aproximadamente 120 contactos hoy se apersonaron allí para hacer las pruebas correspondientes y solamente tomaron 16 muestras ¿qué pasa con el resto? ¿por qué hay un filtro? ¿o van a volver para tomar más muestras? no mira si mucha gente me preguntó eso el domingo ya estudiamos un poco la situación y habían probablemente 104 contactos probables ¿no? que nos parece exagerado porque poco tiempo estuvo esa persona ahí pero bueno pero siempre hay que ir a in situ y hoy se fue el equipo y volvió a hacer y eran 145 supuestamente muy sociable muy sociable pero afinando realmente las personas que tuvieron el contacto real eran 16 o 19 no recuerdo pero menos de 20 ¿sí? y a esas personas se les tomó y de acuerdo si esto sale positivo o no vamos a abrir otros árboles ¿verdad? porque ¿qué pasa? la gente estuvo por ejemplo reuniéndose con una familia y esa familia es muy amiga de otra familia que siempre les visita y todo pero él estuvo en ese contacto ese día estuvo con ellos y luego se fue entonces cuando se enteró de esta familia de que él estuvo ahí esta familia también se quiere hacer el test pero esto ni le vio al caso ¿verdad? no pero te dicen no pero yo me voy a visitarle mucho a esta gente bueno esperemos que alguien de este dé positivo si alguien de este dé positivo ahí vamos a ir a hacerle a ustedes pero la gente se quiere hacer para venir pero la gente se quiere hacer ¿verdad? y ahí entra el tema del falso negativo y está el que tiene plata y se puede ir a hacer paga 100 dólares cuesta paga y se hace y tiene negativo lo peor que puede pasar es porque hay una falsa sensación de seguridad ah tengo negativo no es así por ahí está incubando el virus y recién va a ser positivo dentro de 5 días ¿verdad? y porque tener negativo ya no te va a cuidar más ¿qué significa doctor esto de que si por ahí ella o él tiene positivo yo me acerco tengo ese trato y yo mañana me hago ¿va a ser un falso negativo? puede ser un falso negativo ¿puedo yo tener incubar pero todavía el sistema me va a decir que no? así es o sea mínimo ¿cuántos días entonces? lo ideal sería si vos eras positiva él estuvieron cuando estuvieron hablando sin protección ¿verdad? a menos de 2 metros más de 2 minutos eso es el contacto estrecho digamos vas a incubar el virus a partir del quinto o séptimo día puedes empezar a tener los síntomas habitualmente puedes empezar al tercero pero habitualmente a partir del quinto o séptimo día puedes empezar a tener los síntomas y lo ideal sería hacerte el test a partir del tercer día de los síntomas no, 10 días probablemente ahí es cuando es más eficiente el test pero por eso es cuando vos tuviste si vos diste positivo bueno consultaste día 10 del contacto vos consultaste vos no sabés que ella fue la que te contagió vos consultaste te hacés el test positivo ahí tenemos que reconstruir un poco tu historia ¿qué hiciste? y a partir de que yo por ahí usé la tablet que ella estaba usando me contagié a partir de que momento yo puedo contagiar al resto vos te contagiaste o sea tocaste la tablet no te limpiaste la mano después te tocaste la nariz ahí porque si tocas no más no pasa nada puedes tocar la tablet puedes tocar un montón de cosas pero si después te lavas la mano estás al lado no pasa nada no pasa nada pero si te tocas y después te tocaste la nariz fuimos ¿verdad? empezaba a incubar el virus ¿sí? a partir de tercero a quinto día puedes desarrollar los síntomas y dos días antes de desarrollar los síntomas vos ya puedes estar contagiando si al quinto o séptimo día vos empezaste a contagiar a tener síntomas cansancio un poco de fiebre congestión nasal ¿verdad? dos días antes vos ya estabas contagiando y ahí tenemos que estudiar bien con quién estuviste los últimos dos días para avisarle esos son tus contactos para que no se disperse ¿verdad? no es de forma inmediata entonces no es de forma inmediata ¿qué tal? nada más que recalcar lo que decía el ministro Mazzolini que se podría haber una situación en que eventualmente se levante el freno de mano y se haga un stop en este tema de la cuarentena inteligente sabemos que normalmente usted es muy prudente pero ¿qué nos llevaría a frenar el tema de implementación de la nueva fase? ¿qué situación debería desencadenarse para que frenemos? mira según el plan de la cuarentena inteligente los indicadores más duros son categóricos el número de camas la ocupación de camas tanto de terapia o de camas comunes tanto de niños y de adultos cuando se acerquen al 50% para nosotros es suficiente como para poner el freno de mano eso es categórico ahora si nosotros quisiéramos poner el freno de mano por otros indicadores más sensibles vamos a tener que revisar bien es un poco más delicado tenemos que ser tenemos que hablar con más sectores ¿cómo se hizo la primera vez? nosotros cerramos el país con dos casos que no eran recomendados ni por la OMS ni por nadie ¿pero por qué? porque teníamos un contexto diferente estábamos en plena epidemia de dengue la más grande de los últimos 10 años un personal prácticamente cansado sin vacaciones que venían y no teníamos preparado el sistema se enfrentó la ola en ese momento en ese momento era estratégico ahora después de haber parado el país dos meses porque tenemos unos cuantos sin nexo quizás no es la estrategia más prudente pero hay que evaluar hay que discutirlo y ahí entra lo que dice la cuarentena inteligente pensar los cierres territoriales el país está separado en cinco regiones según áreas epidemiológicas que se pueden cerrar todo el eje de la ruta 2 es un eje todo el Chaco por ejemplo el Chaco por ejemplo tranquilamente el Chaco hace rato que no tiene ningún caso el Chaco puede avanzar esa fase 3 fase 4 mientras el resto de la región puede quedarse y se hace un control sanitario para el ingreso ¿qué tan alta es la circulación viral en Asunción doctor? mira tuvimos unos cuantos innexos en los últimos días en Asunción creo que dos o tres pero buscando eso la semana pasada y antepasada estuvimos buscando en la comunidad fuimos a lo que nosotros llamamos las zonas silenciosas donde tienen silencio epidemiológico ¿por qué? porque son territorios de la capital donde no gente de ahí no se hizo el test porque no teníamos no es que no teníamos positivo ni negativo ni negativo teníamos ahí entonces como que la gente por ejemplo de la Chacarita que estaba ahí al lado de la costanera para hacerse el test no, no, no no se iba a hacerse el test o de otros territorios de Bañado Sur Santa Ana San Cayetano Tacumbú territorios donde no se estaban haciendo el test o no teníamos registro por lo menos entonces fuimos ahí se hicieron más de 300 test y todos increíblemente y lo digo increíblemente todos vinieron negativo o sea está bien Asuncio eso era hace dos semanas esto se puede la tortilla se puede dar la vuelta en dos semanas también estos dos sin nexos que empezaron ahora hay que ver cómo es su árbol de contacto a ver si no aparece uno sin nexo entre esta noche y mañana es muy es muy lábil usted hablaba del tema de los porcentajes en qué momento poner freno de mano decía 50% de camas ocupadas hoy estamos cerca de los 20 con 10 internados significa haciendo una multiplicación rápida si 10 son 20 no 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 o no es así no funciona no es así los 10 internados son por COVID pero tenemos varios internados por virus respiratorio ya el tema es que el denominador de ese numerador no son solamente los casos COVID y el denominador las camas numerador son todos los casos respiratorios que están internados ¿cuántos hay? me voy a equivocar pero hay mucho más de 200 ¿cuántas camas tenemos disponibles? más o menos me voy a equivocar el doctor Portillo maneja mucho mejor que yo todo esto encima es muy dinámico porque las camas van aumentando la capacidad de las camas te voy a decir te voy a decir me puedo equivocar pero te voy a hacer grandes rasgos hay más de 1200 camas comunes para virus respiratorio y para COVID obviamente y hay alrededor de 250 camas de terapia intensiva respirador para respiratorios y COVID obviamente son camas de terapia intensiva con respirador preparadas para cualquier virus respiratorio incluyendo COVID eso en la página del ministerio pueden ver el porcentaje le hacen clic y te va a decir ahí de total de camas tanto y tanto esos son COVID te dice eso por detalle bueno antes de despedirle doctor solo espero tener una cama porque me estoy portando tan bien que si la necesito espero tenerla y pasa con todos los que nos portamos bien definitivamente por eso nos frustra tanto aquellos que están jugando piqui boli el fin de semana me quedé con el tema de los números 1200 camas está 10% ahora significa que hay unos 120 130 internados por cuadros respiratorios y tiene que ir a influenza estamos hablando de muchos virus que circulan ahora y estamos echando si estamos echando la verdad que los números son bajísimos o sea con estas medidas de distanciamiento social que tomamos y con los que cumplen están ayudando ayudando muchísimo a que los virus respiratorios en general hoy los papás y las mamás que tienen niños pequeños te van a decir mi hijo no se me enfermaron este invierno increíble a esta altura o aléxicos te cuentan si murió más gente por influenza que por COVID doctor prácticamente en el primer semestre del año si el año pasado murieron por virus respiratorio alrededor de 120 personas 70 más o menos por influenza doctor ustedes viajan mucho ciudad del este Pedro Juan Caballero recorren siguiendo la pista pudieron hacerse la prueba ustedes como encargados de toda esta política nuestros equipos yo no me hice todavía esa era la pregunta yo no me hice todavía yo no me hice todavía pero si nuestros equipos los equipos de vigilancia que hacen la toma de muestras que van visitan los pacientes y usted para cuando le hizo pago y ante cualquier síntoma voy a esperar el tercero cuarto quinto día hay que tener un síntoma por lo menos yo las veces que estuve expuesto digamos tomé las precauciones las veces que entré a una alberia donde había positivos tomé las precauciones entonces y fueron muy pocas veces no es lo mismo el equipo de vigilancia o los médicos que están trabajando en urgencias donde sí están en contacto y con procedimientos con el paciente la precaución es santo remedio ¿eh? precaución es santo remedio la precaución ¿verdad? ¿dónde está la carga viral más alta ahora en Paraguay? ¿en Ciudad del Este? mira yo no quiero hablar eso de carga viral tanto así ¿dónde está? pero es crucial eso para saber la cantidad de contagios posibles porque cuanto más carga viral tenés más puedes contagiar sí pero mira una persona puede pasar por todas las fases de tener carga viral alta y luego tener carga viral baja empieza por carga viral baja tiene carga viral alta y tiene carga viral baja ¿verdad? y hay gente que tiene carga viral baja y se queda ahí ¿verdad? entonces es como un ciclo es muy difícil decirte mirar en Ciudad del Este hay carga viral alta ¿verdad? por eso ningún país habla de eso yo sé que la doctora Rousseau Mano instaló un poco de eso la doctora profesora investigadora y es una genia yo le quiero muchísimo y lo bueno que le pone el componente académico científico es lo que hace y para eso así da gusto trabajar pero es yo le dije a ella es una nueva variable que estás poniendo en el discurso y en la agenda que no es necesaria porque es muy delicada ningún país usa ese indicador esa variable ¿verdad? y para vigilancia no es que porque tenga carga viral baja y este alta no a este primero y no la respuesta es la misma y para el médico tratante si está grave está grave no importa la carga viral baja o alta no importa no cambia mucho o sea estamos aprendiendo este discurso es interesante para ver las dinámicas y para ir a partir de ahí generar evidencia y ver qué vamos a hacer con eso parece que tiene una asociación con una de unas cosas pero no es para jugarse todavía para cambiar procedimientos médicos o desde el punto de vista de vigilancia yo me voy a ir a llevar a un ejército donde hay carga viral alta y los protocolos tampoco no cambian los protocolos doctor Cortito en dos palabras ¿qué espera de la gente? mirándose la cámara hoy vino con mucha carga viral mi compañero sí, sí, sí que no se canse la gente ¿verdad? yo voy a tratar de salir menos en la tele si salgo por culpa de ellos pero que no se cansen de este mensaje no queremos retroceder en la fase queremos seguir avanzando y eso depende muchísimo de la responsabilidad de la gente el distanciamiento social podemos juntarnos con los amigos pero en menor cantidad posible podemos visitar nuestra mamá pero con toda la precaución posible pero podemos trabajar podemos seguir moviendo el país con toda la precaución eso es lo fundamental tomemos las precauciones ya yo creo que en las próximas semanas en los próximos meses van a haber cambios a nivel global que nos van a ayudar para poder ir saliendo poco a poco de esta gran tormenta que es el COVID no solamente para Paraguay sino para el mundo bien doctor muchísimas gracias por su tiempo que tengamos en toda la jornada y bueno estaremos en contacto no nos prive de tener la posibilidad de contar con usted porque en cierta manera también nos ayuda a entender un poco más acerca de este virus a entenderlo y de qué manera poder cuidarnos y conocer tan detalles para usted científico básico que si uno pasa por un sitio por más que haya pasado un enfermo si uno toma las precauciones no se va a enfermar yo creo que es una cuestión básica acá el detalle es de un principio lavarse las manos tapa boca distanciamiento social y cero contacto físico ahí está el detalle el caso 2 que tuvimos para mí fue una escuela muy interesante el caso 2 recordarán que estuvo en un hospital privado había venido de la Argentina y ese caso es interesante desde el punto de vista del contagio porque él estuvo visitando a varios médicos por su problema de la tos se internó en una sala común y luego pasó a terapia intensiva luego de 5 días de terapia intensiva nosotros le diagnosticamos el COVID prácticamente la gran parte de los contactos que se contagiaron de hecho uno un médico relacionado falleció un médico relacionado a este caso otro médico estuvo internado enfermero prácticamente todos los que le vieron antes porque no tomaban la precaución porque en ese momento el COVID no era un problema no estoy echándole la culpa nadie se enfermó en cambio cuando entró en terapia ahí le intubaron le pusieron vía estuvieron encima de él con protección habitual de lo que es terapia intensiva había otros pacientes en la sala ninguno se contagió todos los enfermeros que estuvieron ahí todos los médicos que estuvieron ahí que no sabían que era COVID pero en terapia intensiva uno ya toma algunas medidas más que inclusive ahora son mucho más mucho más protectivas en ese momento la protección habitual pre-COVID digamos era pre-COVID donde entrábamos nos poníamos una máscara y nomás no era la máscara espectacular no era astronauta una máscara común una batita con eso le intubaron al paciente con eso le revisaban al paciente y nadie se contagió es importantísimo y todos los que le vieron no digo todos pero gran parte de los que le vieron estuvieron antes con él se contagiaron como el simple hecho de lavarnos las manos usar un tapabocas un distanciamiento social es fundamental para reducir el contagio excelente doctor gracias buenas noches gracias hacemos una pausa breve ya vamos ya vamos gracias gracias a todos gracias a todos